La sábana está mojada, también la boté Lo compré otra cama nueva pa' mi mami, la corte María Señores, vamos a tomar Señores, vamos a tomar Para celebrar conmigo Señores, vamos a tomar Ay, 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 amor Señores, ponle a mi clienta Vamos a celebrar conmigo Ay, 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 ay Freddy, calmó para mis amigos Ama la huacita, te la baldeamos Apleja,像 mis amigos Apleja, encab krie ja Eres un interns de井 Me vengan a vi Como laota que estoy Vamos a tomarlo, vamos a tomar Saque la cama pa' robera, déjate el dedo y hormiga Saque la cama pa' robera, déjate el sabote